Para conocer a mejor profesor del mundo, ¿qué tal si vemos quiénes eran sus alumnos? Vamos a verlo, algunos de ellos. Sodi, Premio Nobel de Química en 1921. Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, lo estudiamos el año pasado en Física y Química, uno de los padres de la mecánica cuántica y que contribuyó al desarrollo del modelo atómico, como bien saben, ¿no? Bohr, bueno, ya con estos dos, pero hay más. Chaluit, Premio Nobel de Física en 1935, efectivamente, también lo vimos el año pasado, el descubridor del neutrón. Otto Hahn, Premio Nobel de Química en 1944, por la descripción de cómo se producía la fisión nuclear. Desgraciadamente, no sé si recuerdan el episodio, que también se los comenté el año pasado.